Para darle la gloria y la honra al rey de Dios y Señor, los señores Gracias, Señor Jesús, y a la obviarla, Señor, en esta noche Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca oír un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Simplemente alá, se está llorando alá, en la prueba alá Si está sufriendo alá, no importa alá, con la panza y la escucharán Oh alá, simplemente alá, se está llorando alá, en la prueba alá Si está sufriendo alá, no importa alá, con la panza y la escucharán Dios va al frente abriendo camino, rompiendo cadenas, sacando espinos Baja sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Eres digno, 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 digno de la adoración, digno de la alabanza, que adoramos, Señor, que adoramos. La gente necesita entender lo que Dios está hablando, cuando Él se quiera en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, cuando Él se quiera en silencio, es porque está trabajando. No importa el alma, no importa el alma, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, rompiendo cadenas, sacando espinos. Basta a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, rebanta tus manos, tu victoria llenó, comienza a cantar. Y alabanza a Dios, alabanza a Dios, alabanza a Dios, alabanza a Dios. Alabanza a Dios, alabanza a Dios, alabanza a Dios. Alabanza a Dios, alabanza a Dios, alabanza a Dios. Dios es alimento, nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en su tiempo. Y hasta solamente esperar lo que Dios dirá hacer, cuando Él levanta tus manos, es hora de vencer. Levanta tus manos, simplemente alas, si estás llorando alas, en la prueba alas, si estás sufriendo alas, no importa nada. Yo alabanza le escuchará, como alas. Levanta tus manos, simplemente alas, si estás llorando alas, en la prueba alas, si estás sufriendo alas. No importará, no importará, yo alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo, quebrando cadenas, sacando el espíritu. Manda a sus ángeles conmigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede ser, vamos a hablar, no. Él trabaja para lo que por mí era mi amor. El partido de hoy, le levanta tus manos, levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, y alaba a Dios. El partido de hoy, le levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Alaba a sus manos, levanta tus 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 manos al rey de la gloria. Amada a su iglesia, concentra de la presencia del gran Yosei. Alávale, alávale, alávale. Él recibe la alabanza de su cuerpo y la Iglesia. A alguien que le alabe con toda su fuerza. La gente necesita entender lo que Dios está cambiando Cuando Él se queda en silencio es porque está trabajando Santo, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta tus manos es hora de vencer ¡Vamos, pensadores! No hará, simplemente hará, sin daño al final En la prueba, está sufriendo No importará, no importará Mi alabanza necesitará Vamos otra vez No importa, no importa Mi alabanza necesitará Dios va al frente abriendo caminos Poniendo cadenas, sacando respinos Le manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede ¡Vamos, diga esto! Él trabaja para los que confían ¡Vamos, diga esto! ¡Vamos, diga esto! ¡Vamos, diga esto! ¡Vamos, diga esto! Alaba, adiós Alaba, adiós Alaba, adiós